Tú no tienes Es la culpa de lo que aquí pasó Se me fue de las manos, comencé a sentir amor Te debo una disculpa, el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba, sin ser nada, sin amor Solo la atracción y pasión dominaban nuestros momentos No me bastó y la visión por tenerte fue creciendo Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos, no pude dar marcha atrás Y me dejé llevar deseando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Se me olvidaba que esta relación no es nada Y me dejé llevar Música Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos, no pude dar marcha atrás Y me dejé llevar deseando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Se me olvidaba que esta relación no es nada Y me dejé llevar Música